Oye, hermano, te vine a Perú, Chile, ¿ah? Y ese día no vengo a chambear, compadre. Uno va... está sudando desde ahorita, ¿estás preocupado? Sí, imagínate, compadre. Oye, ¿sabes qué cosa? Las boquitas que está dando la hora en Holanda. Pero lo máximo, el bombardero, compadre. ¿El bombardero? No me digas que han bombardeado otra vez la franja de Gaza. No, 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 ¿cuál Gaza? Ya le quitaron la Gaza hace como un mes ya, de la cabeza ya. Ya no pasa nada. Y de todas maneras juega con Chile. Disculpe, yo estoy hablando de los kurdos. ¿Kurdo? No, no, está loco. El único zurdo es hidalgo nada más. ¡Ay! Sí, sí. Y lo van a poner en vez de... Gente tan ignorante. ¿Por qué no hablan de Bush, de Kerry? No, no, no. A esos patas no lo ha convocado a Autoria. A Juan y el bolo, creo, ¿no? ¿Sabe cosa ahí nomás? Urgente. Hazme una cita con Ingeniero Villa. Bueno. Estamos listos, don Macorello. No, esto es peligroso. Se me viene abajo el programa. Este, señora, si es tonto, ya llegó la doctora Marta. Sí, 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 ahí yo viví. Está en el maquillaje, en el maquillaje. Bueno, voy a explicarle el tema de hoy, ¿ya? El tema de hoy en el programa es el genital. ¿Genital? Genital, pues, hijo, el... ¿Cómo le explico? El falo. ¿Falo? Tampoco la... No, Dios mío. Ahorita le da un derrame. Este, el miembro viril. O sea que, la verdad, don Macorello no la paro, ¿verdad? Sí, pero tu mujer sí. A ver, a ver, cómo te... En el idioma este, pitecantropus erectus. Este, la guasamandrapa. Ah, por ahí me he empezado, pues. La guasamandrapa, ya, bueno. Eso le digo al autor, entonces, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo le va a decir la guasamandrapa a la doctora? Se me va del programa. Dile, este, órgano sexual masculino. ¿Ok? Órgano sexual masculino. ¿Lo tienes? Ya, ya, ya lo tengo. O sea, pues, te conozco. ¿Por qué mejor no lo apuntas? No, 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 no se preocupe. Órgano sexual masculino, ¿ya? No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Al toque, pues ya arrancamos, ¿ya? Sí, sí, repito, estamos con la hora, por favor. Ya volvemos, rápido. Ya, no demoremos, por favor. Hijo, ¿cómo estás? Ah. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y, Marcurelio? Sí, 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 ya viene, ya, ahorita está. Ya, ¿sabes que antes de que me digas cualquier cosa, este, ¿cuál es el tema de hoy? Porque no quiero tener problema. El tema de hoy es, este, el tema de hoy es, este... Pero no lo has apuntado, hijo. No, 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 no se preocupe, ahorita me acuerdo, sí, sí, ya. Ah, el órgano, el órgano, ya me acordé ya. ¿El órgano? Sí, el órgano. El órgano y la última frase es, este, termina en al. ¿Qué termina en al? El órgano y algo que termina en al. ¿Órgano musical? Órgano musical, ese, ese, órgano musical. ¿Seguro? Sí, 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 ya me acordé ya. Ah, ya, órgano musical. Sí, 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 perfecto, correcto. Felizmente yo domino todo eso. Seguramente me va a hablar de Mozart, sí, 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 ya no te preocupes. Más bien, ¿tú crees que tenga tiempo para ir al vestuario? Pero por favor, rapidito, rapidito, porque ya estamos con la hora, ya. Sí, sí, porque me quiero poner el forro un ratito. ¿Cómo? Que doctora, no me diga que ha venido sin forro. Sí, hijo, yo vengo con un forro de nylon debajo de mi blusa porque soy friolenta. Ay, ay, yo pensé. ¿Espensó? No, no, yo pensé la otra cosa. Entonces, ya vengo ahorita, rapidito. No se preocupe, muy bien. Pues, Marta, Marta, ¿dónde vas? Ya vamos a salir al aire, Martita. Gracias por haber venido. No te preocupes. Dios mío, que buenas cuatro letras de esto. Siempre tan guapa, tan guapa. ¡Marco, él! Tita, disculpa. Colpame la cosa, así. Te explicaron el tema, Martita. Sí, no te preocupes. Muy bien, este, dominas el tema, ¿no? Uf, como peces en el agua. Ay, Dios mío, en mi juego me llamaron. Bueno, tú sabes que yo coge el tema del órgano, porque tú sabes que... Ya, estamos listos, por favor, doctora. Salvemos al aire. Salvemos al aire. Salvemos al aire. Salvemos al aire. Salvemos al aire, grabando. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa La Defunción de la Palabra. Y bueno, hoy día tenemos muchísimas novedades, ¿verdad? Primero analicemos mi rating. ¡Ah! Dios mío, me pasó el folclor de mi tierra. Dios mío, pero estamos avanzando, estamos avanzando. Han salido muchos libros en circulación. Por ejemplo, ha salido el libro de Gabriel García Márquez, de Popular Gabo, Memorias de mis putas tristes. ¿Ah? Libro interesante, lo recomiendo, ¿no? Si yo hablara de las mías, mi libro tendría cinco tomos. Imagínense. Después otro libro muy bueno ha salido, Me solté la trenza y ya no tengo presa, de Fiorella Cava. ¿Ah? Este libro lo auspicia el aceite. ¡Sau! ¿Ah? Muy bien, interesante. Pero el libro que apunta a ser un best-seller, ¿ah? Y que está en circulación es este. El posibilismo de Hugo Garabato. Imagínense, este libro es pero cañón. Lo tengo señalado. ¿Ah? Dios mío, es un libro realmente interesantísimo. ¿Ah? Y yo creo que este libro va a dar mucho que hablar. ¿No? Este libro va a tener mucha utilidad. ¿No? Como posavasos. Bueno. Hoy día nos visita la doctora Marta Hitlerman. Martita, buenas noches. Buenas noches, Macorario. Quiero saludar a todo tu público, sobre todo esas bestias. Anímenes. Burros. Ignorantes de mí. Bueno, amigos, hoy día vamos a hablar del órgano. Dime, Marta, ¿alguna vez lo has tocado? ¡Uy! Comenzó la loba. ¡Uy! Y dime, Marta, ¿de qué edad más o menos tocaste el órgano? Bueno, yo a los 13 ya chapé uno. ¿A los 13 años? Así es, a los 13 años. Y dime, ¿alguien te enseñó? No, 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 no. Yo solita, desde chiquita he sido precoz para esas cosas. Solita. Dime, Marta, este... Dime, ¿y te gustó la primera vez que tocaste el órgano? Mira, este, Marcurelio, no solo me encantó, sino que me hubo, me puso como loca. Como loca. Ni bien lo toqué, me prendí de él. Así es. ¡Uh! Maravilloso. ¡Marcurelio! No, Marta. No, si me hubiera tu el haciendo. Dime, Martita, ¿tienes alguna manera particular de agarrar el órgano? Bueno, ¿empezaste con una mano? Yo desde un comienzo lo chapo a dos manos. Sí, para que no... ¿Con las dos? Pero con las dos manos. Claro, para que no se resbale, pues. Ya. Ah. Marta, este... ¿Recuerdas el tamaño del primer órgano que agarraste? A ver, a ver, un... Sí, bueno, fue uno mediano. Ya. Pero yo dije, ¿no? Algún día voy a tener entre mis manos uno grandazo. ¡Ah! Eso sí, una vez que terminaba... Ya. ...le ponía su forro. Perdón, perdón, disculpe, disculpa. ¿No debe ser al contrario? Primero se pone el forro y luego se la agarra. No, 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 no. Es que yo tengo mi estilo, pues. Yo al final... Claro, no voy a imponer tu estilo, pues. Bueno, en gustos y colores no han escrito los autores. Dime, Martita, ¿alguna vez te ha pasado alguna anécdota con un órgano? Bueno, sí, una vez lo toqué tanto, 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 uno que hasta se me acalambraron los dedos. ¡Se te acalambraron los dedos! Con decirte que tanto lo agarré que casi se me parten dos. ¡No! Se parten dos en órgano, pero ¿qué hiciste? Luego le puso un pedazo de gutapercha y lo seguí jalando. ¡Mi madre, Dios mío! ¿Y cuando se te parte uno, qué haces? Bueno, yo lo tengo que arreglar, pues es que yo no me pierdo una pieza, ¿no? Dime, Marta, ¿cuál daño más? ¿Las blancas o las negras? Bueno, las dos. ¿Las dos? Las dos. Al principio las negras, era un poco difícil porque son más sánchas, son más gruesas. Ya. Y con el tiempo... Ya con el tiempo, ya las blancas y las negras a dos manos. Marta, dime, ¿alguna vez has usado una pilas? Sí, sí he usado, pero no me dura mucho. ¿No te dura mucho? La verdad que entre no, no quedo satisfecha. ¿No quedo satisfecha? Y tú no sabes cómo soy yo, buf. Sí, me imagino. Dime, Marta, ¿alguna vez has tenido una fantasía con el órgano? Mi fantasía no cumplida es tocar cuatro a la vez. ¿Cuatro? Cuatro a la vez. Cuatro a la vez. ¿Cómo es eso, Marta? ¿Cómo cuatro a la vez? Cuatro, porque ya dos ya toqué, pues. ¿Pero por qué te sorprendes eso? Oye, eso en la televisión ha salido. ¿En la televisión? Claro, mira, sí, sí. Con uno o dos, imagínate, con cuatro. Dime, Marta, ¿solamente el órgano lo has tocado con las manos? Bueno, con las manos ya lo domino prácticamente, ¿no? Ah, ya. Así que empecé a practicar con los pies. ¿Con los pies? Sí, me he dado con las coquitas. Bueno, sí, sí. Después lo he hecho con los codos. ¿Con los codos? Con los codos también lo he jalado. Pero Dios mío, pero qué dificultoso. Hasta que, ¿sabes qué? Una vez de casualidad... Ya. Me senté y lo toqué con las nalgas. ¿Con la? ¿Con la? Pues, sin querer, ¿ah? Sin querer. ¿Con las nalgas, Marta? Sí, pero... ¿Y cómo sonaba tocar con las nalgas el órgano? Era un sonido medio raro, así como... A ver, dime. Chocoploc, chocoploc. ¿Cómo? Chocoploc, chocoploc. ¡No! Era un sonido de... Sí. ¿Me mojé, Marta? Lo mismo que las nalgas me aplastan, pues, ¿no? Entonces, un sonido... ¡Marcurilio! Sí, para bajar la temperatura, Marta. Dime, ¿alguna vez has tocado a Dubu Morgan? Sí, una vez, pero me arrepentí porque con mi amiga, como estamos bien excitadas, nos arrancamos el órgano. ¿Se arrancaban el órgano? Sí. Dime, ¿no me digas que alguna vez has tocado el órgano del Congreso? Una vez, a este... al nero risco. ¿Al nero risco? ¿El órgano? No sé cómo volteo un día y veo que su órgano lo tiene desenfundado. ¿Sin forro? Sin forro. ¿Mi madre? Sí, yo órgano que veo sin forro, me aviento con todo. No lo puedo controlar. ¿Y le tocaste el órgano al risco delante de todo? Sí, claro, pues. Mira, porque si quieres te lo toco a ti ahorita también. ¿A mí? ¿En cámaras? Sí, no hay problema. ¿En vivo? Sí, sí, ahorita. Malú, ya fuiste. ¿Lo hacemos entonces? Sí, yo lo hago. Bueno, este... Dime, ¿con forro o sin forro? No, sin forro, pues tiene que ser peladito. ¡Oh! Claro. Peladito. Lo hace... Señora, 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 por favor, a los chicos se me salen de la televisión porque este es para adultos, ¿ya? Entonces vamos con el órgano para Marta. Este, más bien antes de tocártelo... Sí. ¿Tú crees que me lo puedas enchufar? ¡Oh! ¡Qué goloso esta mujer para... ¿Marcurel? ¿Pero qué estás haciendo, Marcurelio? El órgano para que... ¿Qué haces yo hablando acá? Este es el órgano de lo que yo estoy hablando, pues. ¡No, producción! Estoy hablando del órgano del falo, la... Ah, yo creo que yo me retiro... No, 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 Marta, no puedes... ¿Cómo vas a dejar así a mí con la carpa armada, Martita, por favor? No, yo me voy acá. Marta, no te vayas. No, no, Marta, no puedes dejarme así. Es fray de Burundanga. ¡Marcurelio! Marta. ¡Marcurelio! ¡Marcurelio! ¡Eso, Marta! ¡Ni te atrevas, Marcurelio! ¡Es Marta! ¡Muerto! ¡Marcurelio!